¡Hoy bienvenidos! Un día más en WithBattle nos encontramos, así que vamos a ver que nos piden hacer Una cascada, ya lo hemos hecho en alguna ocasión, pero voy a coger rápido, rápido, agua en 15 segundos No, no me va a dar tiempo, agua Cogemos agua, hacemos así A ver si... Ahora... Joder Nada, creo que ya no deja Así que, si no deja, nos arreglamos como podamos, bien Otra vez cascada, dice el chico, pues sí, la verdad, es... Madre mía, el lag como tira, eh La verdad es que en este servidor repiten bastante lo que vienen siendo los dibujos, pero no pasa nada Lo vamos a intentar y vamos a hacer una cascada enorme Diorita, mmm, tiene buena pinta, no sé qué será Vamos a coger eso, cogemos hojas Los árboles, no sé, cogemos de todo un poco, ¿no? De tierra, tierra Pero o sea, no, esta, 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 sí Y esta, pues por remezclar un poco Vale, y ahora vamos aquí Pin, pin, pin Madre mía, cómo va el lag Esto es lo que más rabia me da Bien, hacemos así, un poquito La vamos elevando Una cascada no es regular, por lo cual Si no es regular Pues habrá que hacerla irregular Así que nada Así mezclamos un poco con tiorita de esta Que oye A ver, que está quedando Ahí Eso sí Estaba saliendo muy hacia afuera Mezclamos aquí con esta Ahí, perfecto Un poquito Que ponemos aquí unas hojitas Vale, ponemos unas hojitas Bueno, vamos a remezclar con esto Un poquito más de diorita Ponemos más de esto Así Diréis, pedazo cascada más enorme Sí, es que las cosas se hacen bien O no se hacen Siempre se ha dicho Bueno, no sé si siempre se ha dicho Pero siempre lo he dicho yo Así que Así lo opino Y así lo voy a hacer Bien, bien Así Y ya está Vale, tres minutos Nos llega el tiempo Vale, vamos a ver Por aquí abajo Lo alargaría un poco más con diorita Más que nada Ahí estamos Bien, bien Tampoco se va a ver mucho Quiero decir, eh O sea, esto es un poco Por poner Un poquito de adorno, ¿no? Ya que la gente Pues normalmente Hace una cascadita simple Y fiesta Vale, esto de aquí Mejor lo voy a quitar Aquí Uy, uy Es el lag Vale, perfecto No, perfecto no Dios, el lag Coño Vale, vale Ponemos un poquito de diorita La diorita Esta es un descubrimiento mío La verdad Porque no la había visto nunca Y me gusta Me gusta Bien Vale Perfecto Ahora Ponemos un poquito de hojas Ahí 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 No sé Por aquí Por aquí Ahí No sé Un poquito así Un poquito por aquí Así Bien Y vamos a poner agua Agua A ver cómo cae La verdad La verdad es que Le añadiría Le añadiría un poquito aquí Para que caiga hasta abajo del todo Ah, vale Ya sé por qué no caiga hasta abajo del todo Ahí Vale A ver Le añado un poquito Por aquí Quizá Vale Ahí Ahí No sé Que tape un poco el tema Vale Vale Yo lo veo Muy guapa De hecho La veo Muy, muy guapa Ahí Y ahí Y esta Dierita Ahí Vale Vale, vale, vale Joder Pues la verdad es que me ha quedado guapa Piedra Piedra luminosa Ahí está Bien Piedra luminosa Y hacemos Pong Ahí 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 No sé Un poquito No Aunque sea Uf, 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 uf Dentro del agua También me gustaría poner Ahí una Ahí Y otra Aquí otra Vale Y por aquí otra Vale Yo creo que con esto Y si lo pongo de noche Eh, plot time Dash Day Dash Esto que será Vale, sí, 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 sí Ahí pondré Alguna más Alguna lucecita más Vale Y quiero poner un árbol Antes de Polvo, polvo, polvo De hueso, polvo Corre Que no me da tiempo No me da tiempo Aquí Si puedo Meto un árbol Ahí Pongo el árbol Dime que crece Crece, crece Hijo puta Crece, crece No crece No crece No crece No crece Venga un árbol Un árbol que me dé tiempo Que no crecen Pero por qué mierda No crecen los arbolitos Tío Bueno, por lo menos He dejado los brotes Aun con todo Yo la veo bastante guapa La verdad De hecho Hombre Si nos fijamos Al lado de esta porquería Tan tremenda Que es una mierda Una pop Super pop Super mal Pues yo que sé La verdad es que está bastante bien La mía tiene que ganar Sin duda Vamos La mejor con diferencia Tío Esto que mierda Es que quería Creo que quería hacer un pene Y ni con eso se ha ganado Que va Que seguramente Vamos a fijarnos Si gana este Tiago Si gana Tiago Mal temita Así que vamos a ver Bueno Está ok No es una cascada Brutal Pero Oye Se ve que es una cascadilla Claro Pero a mí Aun con todo lo mío Me parece más bonito Está Muy típica No sé Yo la veo mal Sinceramente Yo si tengo que dar un epic Lo doy Pero es que no lo siento así Y este le está dando Un epic Ah el X Es el dueño Vale Bueno Esta es Esta es mágica ¿Ves? Esta está ok Está ok De hecho Está ok Si de hecho Es que está bien Vale Trunks 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 ¿Qué ha hecho Trunks? Hostia Que porquería loco Pero esta gente Se queda tan ancha O sea Eso es que Viene siendo como una cruz Y es un manantial de agua O es que no entiendo La verdad No entiendo su significado A ver Pidito Madre mía Que cascada Por favor Como Como triunfa este niño Hostia Mira mira Ese es el voto bueno Esto es Eso es Creo que ganamos Y ya están Estos son los tontos del culo Que no votan Pacus Bueno Nosotros hemos quedado Y Thiago Tercero Bueno Aquí yo veo un poco de Pero bueno No pasa nada Lo hemos intentado Jugamos otra directo Si nos da tiempo Y vemos que tal Vamos a jugar otra Directo Vamos a entrar a esta 22 segundos Si empalmamos Hostia ¿Quién ha hecho este cerdo? O esto que es Un cerdo Parece un pig Pig pag Pues seguramente Nos va a tocar hacer lo mismo Porque eso será Que nos ha borrado todavía Y nos va a tocar Seguramente Yo creo que nos va a tocar A hacer un cerdo A ver si acierto No acierto Cerdo rosa Un cerdito rosa Un toro No Un toro Uff Uff Lana negra Lana gris Lana 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 gris Lana blanca Vamos a coger también Lana amarilla Vamos a coger Y lana roja Yo creo que con esto ya Me va a valer Y voy A hacer Las pezuñas Igual me columpio demasiado La verdad Vamos a hacer solo la cabeza O sea lo que viene siendo Cuerpo y cabeza Hombre Tengo 5 minutos Chicos Yo creo que Que puede valer Más o menos No va a hacer un toro aquí tremendo Pero a ver Ahí Ahí La verdad que he perdido Unos segundos vitales No El toro tiene que ser Todo negro Si no no es toro Ahora Venga Ahí Dios Estoy perdiendo mucho tiempo Voy demasiado lento No se porque Pero demasiadisimo lento Vale Hacemos así Claro es que yo cuando hice el toro Vamos a Vamos a eliminar No estoy conforme No estoy conforme Porque no voy a acabar Y quiero acabar Quiero acabar No quiero quedarme A medias Lo tengo Super claro Ahí Vale Hacemos Una Un cuello Digamos Para subir hacia el Ahí 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 Bien Bien Es que como no he tenido Concepto O sea el concepto Claro desde el inicio Vale Aquí ahora Sacamos así Esto vendrá siendo un poco el morro Más o menos Esto por aquí Tal Ancharemos un poco Silaremos los cuernos también Pero bueno Más o menos de momento Voy a hacerme Una idea base De lo que sería el toro Vale Bueno No sé Algo por ahí Y esto que sería el cuerpo Digamos Ahí Bien Bien Y bien Vale Vamos a ver Esto Aquí tiene que ir Encima Porque tiene que tener boca Claramente Ahí Vale Esto sería así Y esto aquí Tiene que tener una elevación Otra más Ahí Dos treinta Nos quedan Muy justos Vamos chicos Vale Me vale Sí Con esa anchura Me va bien Más o menos Ay Ay Qué nervioso estoy Por favor Quiero ganar Quiero ganar Aunque hay muchos hackers Realmente Tengo que decirlo Sobre todo en este minijuego No sé por qué A la gente le da tanta rabia Pero de ellos Que es algo que nunca entenderé O sea Y a mí me gusta ganar Yo soy de los que juegan Al parchís Y se pican Pero coño Pero no hago trampas Aunque a veces Bueno a veces sí Pero no hackeo El parchís Porque no se puede Si no seguramente Lo hackearía Sí Es muy probable Vale Nos quedan dos minutos Yo creo que nos va a dar tiempo Creo eh No me hagáis mucho casito Porque ya sabéis que yo Para el tiempo Soy un poco Negadito Vale Aquí hay algo raro Aquí hay algo Vale Esto tendría que quitarlo Y esto Creo que también Vale 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 Ahí Joder Me he desmontado medio toro Ahí Vale Vale Y eso Eso sí Vale Ahí me gusta un poco más como toro Y ahora Uno Y dos Uno Y dos Un cuerno Ahí está Uno Y dos Está Tres O dos Tres Tres Y aquí Y aquí Subiríamos Vale Uno de más ahí No Pero le voy a poner uno de más aquí Que creo que le pega Vale Ojos Queda un minuto Hostia Oye Parece un toro Le voy a ver si le consigo hacer En el minuto este que queda Lo que llevan en la nariz No sé si sabéis Es que no sé Si pillan el tema Hostia A mí me gusta tío De hecho me ha quedado muy guapo Me ha quedado muy guapo Para mi gusto tío Muy guapo No voy a hacer una miniatura No voy a hacer una miniatura Porque si no luego hago el spoiler De los cojones Y no mola Pero para mi Me ha quedado muy guapo Tapamos esto un poco Esto también Esto un poquito Así Y ya estaría Pues si lo que importa Es la cara Pero yo creo que me ha quedado Muy tremendo De hecho Ya que es que me ha quedado Muy brutal el toro A mí no me jodan Te jode Me ha quedado Y si Bueno Iba a probar a hacerle la lengua dentro Pero mejor lo voy a dejar así Y no quiero hacer tonterías Vale A votar A votar Cha 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 Si parece un cabritillo de las nieves Bueno ni de las nieves Del sol De África Porque está negro No 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 Bueno marro Vale Un alce Pues hijo Te has debido quedar tú solo Si hay que dibujar un toro No sé Bueno A ver pues Coño Que no me deja volar a veces Ahora Bueno Bastante mal ¿No? Porque no lo ha acabado De momento Sin duda El mío es el mejor A ver este Esto Tampoco Si no se ve toro Por ningún lado Tío Esto que toro Es niñemierdas No sé Es que no No veo ni el futuro toro O sea Es decir No sé que estaba haciendo Bueno Este puede estar bien Bueno Está Ok Está graciosete No sé El mío lo veo mucho más bonito La verdad Pero está ok Está ok De un reloj Dice Bueno Por lo menos Se ha molestado más que algunos También está ok Hombre Está mal Está mal La verdad No está muy mal Pero está mal O sea Darle un ok Sería injusto Para el compañero anterior Que le ha quedado Mucho más guapo Vale A ver Donde estamos Hombre No tiene mucho futuro La verdad Hostia Es que Le va a dar un ok Pues por Bueno Se nota hijo mío Alex Se nota que no te dio tiempo Ay Madre mía Que voz varonil Se me está poniendo Hola buenos días Otro alce Esto es una mierda Tío Esto es una mierda Pero what the fuck Una cabra Una cabra Dicen que cabrones A ver A ver Pitito we Pitito we Me toca ya Doño coaster Joder Es que está mal Coño Es que Para los compañeros anteriores Sería injusto decir que está bien Porque es que Se lo han currado más Y yo también me lo he currado más Me ha quedado un super toro Que te giñas Vamos No me va a igualar ninguno Bueno Este está mejor Por lo menos se ve que es Bueno O sea es el que me recuerda Al Como se llamaba el dragoncito Este Espiro Espiro Si fuera moradito Me recordaría Espiro Madre mía Pitito we Madre mía Pitito we Como os queráis Locos Claro que guay Lo he hecho yo chaval Os vais a decir a mi Ay Ay Vamos U U U U Madre mía Alegría total Claro mi toro Mi toro tenía que ganar Obviamente Pues nada chavales Me alegro de que os haya gustado Espero ver vuestro likes Además espero Vuestro likes Además espero que paséis Unas grandes navidades Lo llevo diciendo en varios vídeos Pero bueno Lo deseo así Que lo paséis en familia Con amigos Y sobre todo Emborracharos mucho Si sois mayores de edad Si no No se os ocurra No hagáis botellones en el parque Así que nada chavales Un gran abrazo Espero que os esté gustando Como avanza el canal Y un gran abrazo Y un gran abrazo Y un gran abrazo Un gran abrazo Un gran abrazo Música